Bueno, para toda la gente hermosa que nos vea a través de nuestras redes sociales, una invitación muy especial acá en el municipio de Curitiba, se llama Ópalo Arte y Déctil. Estamos ubicados acá en punto de fábrica en el municipio de Curitiba y Santander, así como pueden ver las imágenes, carrera novena 908, parque principal de este hermoso municipio de Curitiba. Y pueden llamar también al 310-207-5520. Ópalo Arte y Déctil. Fabricamos artesanías en pique con alta calidad, diseños exclusivos personalizados, horarios 9.30 a 6.30 pm, bolsos, artículos para el hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!